¿Qué es Lipo Blue? Lipo Blue, Lipo Blue Advance y Lipo Blue Supreme son suplementos dietarios que estimulan la pérdida de peso en hombres y mujeres, sin dietas y sin ejercicios. Si se tiene una actividad física y hábitos alimenticios adecuados, se potencializa el efecto del producto. Lipo Blue es 100% natural y su componente activo es la forscolina. Beneficios Lipo Blue actúa desde el primer día, quemando entre un 60% a un 80% el exceso de grasa, obteniendo resultados en tu salud y en tu cuerpo. ¿Cómo funciona Lipo Blue y su componente la forscolina? La forscolina funciona estimulando el proceso de descomposición de grasas conocido como lipólisis o lipogenesis, que es el proceso de deposición de grasas en el cuerpo. Estos son controlados en el páncreas a través de secreciones de varias hormonas. ¿Cómo es su método de uso y recomendaciones? 1. Consumir una cápsula diaria por 30 días 45 minutos antes del desayuno. 2. Tener una alimentación balanceada. 3. Consumir personas de 18 a 60 años. 4. Contraindicaciones. No lo deben consumir personas hipertensas, periodo de lactancia y embarazadas. 3. Transforma tu cuerpo. Suprime el apetito e inhibe la ansiedad, ayudando a desarrollar hábitos alimenticios equilibrados. Aumenta los niveles de energía y eleva el índice metabólico para ayudar al cuerpo a quemar más calorías. 3. Estimula el organismo a eliminar los excesos de toxinas para un cuerpo con mejor definición. 3. Domicilios y envíos a toda Colombia sin costo. 1. Trifos.